Marco Antonio Silva, Ovidio, Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán, Manuel. En el caso, pues creo que Chicago tiene más bien la misma hora de la Ciudad de México, ¿verdad? Tiene una hora más. Una hora de lente. Tiene una hora más. Bueno, pues entonces estaríamos, no sé a qué hora esté citado. A la una de la tarde, hora local, es decir, a las doce de acá. Doce, doce hora de la Ciudad de México. ¿Qué le va a pasar al señor Ovidio? ¿Qué es la última entrada? Si podemos empezar por ahí. Buenos días, Manuel. Buenos días, Sofía. Buenos días, Marco Silva. ¿Podemos entrar por ahí? ¿Cuál fue la última entrada al expediente que ya se abrió en la corte de Illinois? Ahí está, ¿no? Y dice casi textual. Entrada al expediente realizada el lunes 18 de septiembre del 2023, o sea hoy. Minuta ante la honorable... ¿Entrada que tenía como ingreso? Quiero decir, dentro del expediente de Ovidio, este es el último documento que se ingresó. Que es el día de hoy. Y por supuesto, una minuta ante la honorable Sharon Johnson Coleman, que ella es la juez, que va a conocer el tema. Lectura de cargos en persona programada para el día de hoy a la una de la tarde, sala del tribunal 1241. No, no, notificación enviada por correo, bla, 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 bla. El tema es que hoy a la una, a las doce del día, para insistir en la hora de la Ciudad de México, Ovidio Guzmán escuchará, pues esta lectura de cargos, luego de que fue extraditado rápido, muy rápido, el viernes pasado, cuando... Es tan rápido que ni nos enteramos que no se había ido, ¿no? Pues es que imagínate, el gobierno estaba preparando campanas y listones tricolores y cadenas de colores, cuando de repente, pues un helicóptero salió del altiplano, llegó al aeropuerto de Toluca y de Toluca hasta Chicago, Illinois, que es donde, pues vamos a, se van a desahogar esta primera, este primer paquete de acusaciones, porque hay otras cortes involucradas, pero este sería el primero. El sábado, a primera hora, pues seguramente ya conocen la foto, pero hay que hacer una escala en ella, es esta foto que se conoció de él, siendo trasladado ya en un avión rumbo a Chicago, con la, pues yo te diría el sarcasmo que acompañó esta foto en la publicación, en las redes sociales, en X, que dice, Welcome to America, Ovidio Guzmán, disfruta del reencuentro familiar con tu padre. ¿Y quién escribió? ¿Quién tuiteó esto? Derek Maltz, un ex agente de la DEA, fue el que compartió esta imagen de Ovidio Guzmán y quien le, pues, posteó esa muy sarcástica bienvenida. Un agente que, un agente, agente de la DEA o ex agente de la DEA, pues que, si bien lo conocíamos, creo que se hizo mucho más famoso después de este posteo. Y este segundo, que es una cosa como, dice Sofi, un meme, en realidad es un jeep jab, que es alguien que tiene, como hay una caricatura prediseñada y le monta la cabecita de Ovidio Guzmán, y lo mismo, acompañado de un mensaje que no es nada amigable. La rendición de cuentas y la ley y el orden son imprescindibles para cambiar la crisis del fentanilo y el país. Pues sí, claro, y es que Ovidio Guzmán llega a enfrentar acusaciones en esta corte de Chicago, todas o la mayoría o las más fuertes girando alrededor del tema del fentanilo. Seguramente, y vamos ahora al documento de las acusaciones, por favor, lo que se va a encontrar, uno de los cuatro hijos del Chapo van a ser fiscales durísimos. ¿Quiénes son? No los conozco todavía, es decir, aquí si hay una lista en... Hablan, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos está representado por Thomas Shakespeare, ¿no? Ese es como el único nombre que veo aquí. Oye, por ser una corte distinta a la de Nueva York, en aquel caso de Brooklyn, la del Chapo, no necesariamente lo mismo, ¿no? ¿Es otra corte, otros representantes, otros fiscales? Sí, 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 pero es que hay antecedentes en esa corte, Manuel, en esa corte hay antecedentes, ya hay casos que se trataron y se cerraron en contra justamente del Chapo Guzmán. Ok. Entonces, no es ajena todo esto. Por eso te digo que va a encontrar fiscales muy fuertes o muy duros, mejor dicho, porque pues básicamente es el tema del día de hoy en el gobierno de Estados Unidos y en la Procuración de Justicia. Que tú, a ver, describe, por ejemplo, qué son duros. Tú ya conociste en el caso de Genaro Garceno lo que es un fiscal duro, que además creo que compartieron en algunos casos el tema de Joaquín Guzmán, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, en este caso, en el caso de la corte de Illinois, se va a encontrar a fiscales que van a hacer un caso o van a completar un caso muy detallado alrededor de cinco grandes acusaciones. Conspiración para distribuir en Estados Unidos cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana, empresa criminal continua, importar, fabricar y distribuir fentanilo, conspiración de lavado de dinero ilegal, posesión de armas de fuego. Y esto se desprende de una acusación o una investigación del Departamento de Justicia en donde básicamente los plantea al cártel de Sinaloa y especialmente a los chapitos, tanto al ratón como a sus hermanos, pues como la organización más grande de todo el mundo que se dedica a esto. El Departamento de Justicia puso justamente desde hace meses al fentanilo en el centro de su nueva operación o en el centro de su nueva ofensiva, Manuel. Y entonces, si esta es la lógica, pues el cártel de Sinaloa es el enemigo favorito. Es el responsable, dijo en su momento el Departamento de Justicia, por el aumento de esa sustancia en Estados Unidos durante los últimos ocho años. Y ese aumento es resultado de una compleja red de manufactura y tráfico de fentanilo donde está involucrado el hombre de 33 años de edad que ahora está en una prisión de Chicago y que en unas horas va a escuchar esta acusación de voz de la juez que está conociendo del caso. Es, insisto, la primera comparecencia. Y lo que dice el New York Times, que no lo he podido ver, no lo he podido encontrar en otra fuente, es que Ovidio Guzmán López estaría representado por Jeffrey Lichman, que es el abogado que también defendió a su padre en ese juicio donde fue condenado a prisión por el resto de su vida en el 2019, también por cargos relacionados con narcotráfico. Así que, así están las cosas presentadas y tendidas, así está puesta la mesa, Manuel. El día de hoy me parece complicado juzgar por otros, no son muchos en los que yo he estado presentes, que hoy no habría una comparecencia de Ovidio Guzmán, sino que solamente una lectura de cargos y quizá lo más que escuchemos de él, es decir, sí, sí entiendo, no, o sí, no, o sí, soy culpable, ¿no? Pues es más allá de eso, ¿no? Él puede decir, soy inocente, lo que tú quieras, pero le van a crear una serie de acusaciones, como ya dices, de entrada cinco brutales, ¿no? Sí, 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 porque además, quiero decir, estas son, digamos, planteándolas en términos generales, porque se disgregan o se extienden a causas que, podríamos decir, son secundarias de estas cinco principales. Y es un trabajo, insisto, que el Departamento de Justicia ha estado construyendo desde hace muchísimos meses, donde presentó en abril varios documentos, donde desmenuzó cómo eran las acusaciones, qué estaban, qué tienen en Manhattan, qué tienen en Chicago, qué tienen en Washington, quiénes son los principales actores, quiénes son sus cómplices, en fin, que en conjunto se trata de una ofensiva muy contundente en contra de la organización y de este personaje en particular, básicamente porque ellos, el Departamento de Justicia en Estados Unidos, los ve como los grandes operadores en el país y a nivel global, en esos informes que se dieron a conocer en abril, decían, por ejemplo, que la operación del cárter en el Sinaloa abarca casi cada ciudad importante desde Nueva York hasta Buenos Aires, y su presencia es clara en al menos 45 países. ¿Cómo no va a ser un banquete, Manuel, para los fiscales cuando tienes tamaño de personaje frente a sí, frente a ti? Que además, como decías desde muy temprano, no hubo ni una sola solicitud aquí en el país para evitar esta extradición, por eso se fue. Ni de la Fiscalía de la República, ni de los abogados, ¿eh? Dejaron terminar esas impugnaciones, llegó la opinión del juez a la Cancillería Mexicana, la Cancillería Mexicana la observó, dijo, pues, paloma, y vámonos, ¿no? Ayer Penelé Ramírez publicó información que tiene que ver con estos legajos, por supuesto, acceso al expediente ha tenido, decía, más o menos vamos a ver en qué parte el expediente. Hoy Raimundo Río Palacio también lo dice, fue infiltrada su organización por un grupo de especiales de la DEA, que se llama el Grupo 959. Información, Marco, no te vayas, déjanos terminar luego del corte, es lo que parece que sobra en relación a responsabilidades de este joven, ¿no? Sí, porque te digo, un caso sólido, aparentemente. Muy sólido, ¿no? No te vayas, ahorita regresamos, estamos por la mañana, volvemos. Bueno, Marco Antonio Silva, entonces, a mediodía, tiempo del Centro de la República Mexicana, se va a presentarse una corta ya en Illinois, en Chicago, concretamente, Ovidio Guzmán, con una carga, pues, muy importante de acusaciones de entrada, no son sesiones muy largas, ¿no? No, la de hoy... ¿Hundido está? Sí, 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 la de hoy no es nada larga, es decir, es una escucha, insisto, de cargos, que le van a hacer una lectura de cargos en persona, programada el día de hoy, al mediodía, como dices, en ese tribunal de Illinois, en Chicago, y, pues, el fondo o el soporte es una investigación robusta, creo yo, que se dio a conocer su parte principal, central, hacia abril de este año, en donde el propio fiscal general de Estados Unidos hablaba de la importancia de la organización y de lo que su actividad ilícita representaba, digamos, como consecuencia negativa para Estados Unidos. Entonces, habló, como te comentaba hace un rato, de que el cártel de Sinaloa tiene una operación global, de que su red criminal abarca casi cualquier ciudad importante desde Nueva York a Buenos Aires, que tiene presencia en más de 45 países, y en esta lógica, pues, lo normal, lo que sigue es derivar toda esa actividad criminal global a Estados Unidos, y cuando se concentra en Estados Unidos, justo la acusación que hace el Departamento de Justicia subraya que el objetivo de la organización es inundar a Estados Unidos de fentanilo para abastecer, y ahí abrió, comillas, las calles de yonquis, es decir, de drogadictos. Pero, ¿por qué abrió comillas justo por lo que comentabas antes del corte? Porque esa acusación trae una serie de testimonios que son citas de los chapitos obtenidas por cooperantes e infiltrados que estuvieron construyendo esta... Exactamente, no es de terceros, sino de personas que estaban ahí adentro de la organización que hicieron trabajo, insisto, como cooperantes o como ya agentes activos, perdón, encubiertos, y entonces eso, pues le dio un horizonte mucho más poderoso a esta acusación cuando tuvieron información de primera mano. Insisto, por ejemplo, Manuel, los decomisos que se han hecho en Estados Unidos con respecto al fentanilo representan más de 379 millones de dosis potencialmente mortales, solo esa cantidad de fentanilo podría matar a todos los estadounidenses, dijo el procurador Garland en su momento. ¿Tú crees que con esas afirmaciones los fiscales no van a meter el acelerador? No, me queda claro. Está todo puesto, al menos en términos de argumento, de discurso, de narrativa o retórica, como quieran decirle. Si después están las pruebas, pues ya suena la vida perfecta, pero eso lo veremos en los meses por venir. Y creo que también otra cosa que habrá que observar es esta parte que a Palacio Nacional siempre ha como un tema sensible, el asunto del fentanilo, no hacen suficiente declaraciones que por años hemos escuchado de funcionarios de los Estados Unidos, pero el tema fentanilo verdaderamente ha sido, en los últimos, yo diría, todo lo que va del año, mega sensible en Palacio Nacional. De esas raras veces que mandan un mensaje hacia afuera donde dicen, sobre este tema necesitamos ayuda, ¿no? Rara vez, rara vez, porque ellos son autosuficientes en todo y en el tema del fentanilo lo han manifestado. Vamos a ver si la entrega de Ovidio, lo que para las autoridades de Estados Unidos significa eso, es un poco de aceptación de que en este país, además de haberlo detenido, sí, con retraso, porque en octubre del 19 lo habían detenido, lo liberaron, pues bueno, se toma como un paso en pro de la justicia, pero pues de que el mercado está inundado de precursores, está inundado de precursores, ¿no? De que empieza a bañar algunos estados del noroeste del país, también nuestro país lo empieza a bañar. Gracias, Marco Silva. Finalmente, insistir pendientes, claro que sí, Manuel, digamos que las acusaciones están basadas principalmente en que fue el Ovidio Guzmán, coordinador logístico de grandes envíos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos, pero esto de lo que acabamos de hablar, esto no se va a desconocer en la corte, te lo puedo asegurar. Gracias, Marco Silva. Gracias, Manuel. Buen día, mañana nos reportas. Bueno, le agradezco mucho.